Muy tranquilo, la verdad que con ganas de que ya llegue el domingo, se hizo un poquito larga la semana, pero bueno, nos sirvió para recuperar un poco del partido del martes con Nueri, que por ahí terminamos medio cansados porque veníamos de tres partidos en menos de una semana y lo sentimos, pero bueno, más que nada sirvió para eso, para descansar un poco, para meter ahí y enfocarnos en lo que va a ser la final, final histórica para nosotros, con mucha fe, con mucha confianza en el grupo, en el equipo, como siempre digo, creo que después del partido en Bariloche, donde los chicos pasaron ese viaje cuando se rompió el cole, un viaje de seis horas, hizo casi 20 horas y bueno, nos hizo más fuerte como grupo, creo que eso nos sirvió mucho para fortalecer lo que era el grupo. Muy contentos, muy orgullosos del grupo humano que hay y esperando con muchas ganas la final. Ya estamos a nada, estamos a muy poquito y bueno, con muchas ganas.